Hola chicos y chicas de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video Bueno, en este nuevo video vengo respondiendo a dos chicas de aquí de Youtube que me pidieron un pack de Justin Bieber con imágenes, PNGs, música y todo eso Bueno, pues ya se los hice ahora se los estoy subiendo a my upload ya va al 67% y pues ya saben que en la descripción del video les dejo el link este pack me lo pidió Lupita Tutoriales y Paola Isin ok, así que aquí se los traigo bueno, vamos a comenzar bueno, cuando se lo hayan descargado les va a quedar este iconito de Justin Bieber ok y luego le dan doble click y aquí leen esto, que es muy importante obviamente ahora sí, esto sí es muy importante ok y luego le damos en aceptar voy a escoger la ruta, pues ya que lo tenía en una carpeta en especial le voy a dar en el escritorio y vamos a instalar bueno, pues como verán, sí se tarda tiempecito así que y ya tengo mucho tiempo subiéndolo así que no se desesperen pero bueno luego les va a quedar esta carpeta le dan doble click bueno, un click o doble click, lo que sea y les va a contener seis carpetas ok aclaro que este pack son unas cosas recolectadas por mí y otras completamente nuevas pero pues yo creo que algunos no me van a creer porque hace ratito estaba viendo un video de una chica que se llama Wia sí, Wia o algo así no sé cómo se dice no sé cómo así perdón, no sé cómo se dice pero bueno y dio la casualidad es casualidad no me robé sus imágenes ni nada solamente ella tiene bueno, no creo que la sacamos del mismo lugar así que así que pues ni modo pero bueno bueno, a la que íbamos va a contener seis carpetas íconos imágenes música otros pngs y wallpapers ok bueno, en los íconos estos sí no venían en su pack así que los créditos para mí porque sí me costó tiempecito buscarlos ok bueno, son cuarenta y cinco íconos todos vienen en formato png perdón gpg ok y pues son cuarenta y cinco se los muestro así rápidamente para no llevarme mucho tiempo ya sé que muchos van a decir que ay, ¿para qué ese pack de Justin Bieber? o sea, a mí sí me gusta Justin Bieber pero no así tan obsesionadamente pero me gustan sus canciones y todo pero pues no me obsesiono al máximo no soy una fan oficialmente ok así que bueno son cuarenta y cinco ok bueno, la siguiente carpeta contiene imágenes que unas yo bueno, todas estas las saqué de Google de Google perdón se me vuela onda de Google ok perdonen decir Google pero no sé en qué estaba pensando pero bueno todas las saqué de Google así que y también en su pack de Wii venían unas así parecidas así que pues ya les voy a empezar a mostrar rápidamente esta la saqué de DeviantArt es como un nuevo tipo anime una foto tipo anime ok este es de los Kid Choice Awards pero bueno y esas son todas ok en las imágenes solamente continúa 39 ok la siguiente carpeta es la de música que solamente contiene cuatro canciones ok que viene siendo la de Baby Somebody to Love Any Many y One Time ok les puse solamente esas porque son mis favoritos ok la siguiente en la de otros nada más viene una bueno un objeto como le quieran llamar que son pinceles para el Photoshop ok están muy bonitos son imágenes de Justin Bieber pero en pincel para que si quieren crear algún wallpaper o algo así pues ya tienen aquí el material ok bueno el siguiente es PNGs de estos si son más que son 60 unos me los descargué son de los que me había descargado de 1994 Sophie te mando un saludo Sophie si estás viendo este video pero bueno son 60 exactamente y unos me los descargué de Debian Art ok que es este por ejemplo de aquí lo saqué y este honestamente nunca lo había visto en YouTube ok este es un pack de firmas que me había descargado y viene la de vienen sus dos firmas de Justin Bieber bueno se los voy a pasar a mostrar rápidamente este se ve muy padre todas se ven muy padres así que si lo quieren utilizar en algún wallpaper o cosas así pues aquí tienen los PNGs estos no venían en el pack de Wia ni la música bueno si venía música pero nada más vi las canciones la única canción que vi que venía era la de One Time ok y estos son los 60 PNGs ok bueno la siguiente carpeta es la de Wallpapers y casualidad bueno es la de yo la casualidad que también algunos de los que vienen aquí en este pack también los incluyo Wia ok pero como les digo es por casualidad de hecho yo ayer estaba platicando con Lupita Tutoriales y estaba diciendo que a lo mejor hoy lo subía porque para hacer un buen pack y pues honestamente si me tardé mucho así que pero bueno este viene repetido no me fijé lo puse dos veces pero bueno estos no se los puedo pasar a mostrar así en grande porque luego me va a tardar mucho bueno solamente algunos esta es la de bueno esta esta es la que iba a decir que es la de Never Say Never de su película se los paso a mostrar rápidamente porque luego me voy a tardar mucho de hecho ya me estoy tardando mucho así que pero bueno este se me pasó y debería ser una imagen pero lo metí aquí perdón y pues creo que ya son todos si estos ya son todos ok en los wallpapers son 48 ok y pues en la descripción del video les dejo el link de mi upload ya va el 72% ok y bueno pues eso es todo chicos espero que les haya gustado el pack y perdón si lo subí pero pues era un pedido así que no sé si le voy a quitar las votaciones no sé si voy a si no voy a dejar que permitan votar pero pues o sea por ejemplo luego van a seguir con los comentarios de decir ay para que hiciste pata y Justin Bieber ese ese niño es gay o lo que sea porque yo sé que muchas personas lo dicen así que creo que mejor voy a desactivar los votos ok porque de seguro que me van a dar 25 votos malos así que es un decir solamente ok y bueno pues eso es todo chicos espero que les haya gustado el pack y pues suscríbanse comenten punten y sobre todo pidan tutoriales ok adiós